¡Vean lo que ayer captó una cámara en una reunión del Ministerio de Igualdad! No sé si podemos acercar un poco la imagen. En un cuaderno de esa reunión, una persona anota Este es nuestro momento. Una persona de la ministra de Igualdad. La ministra de Igualdad. Exacto. A ver, está descontextualizada la frase, vemos ahí una anotación, este es nuestro momento. No sé a qué momento se refiere realmente. Pero más allá de eso, lo que hay que decir es que una tragedia no es un momento de nadie. De absolutamente nadie. No es un momento de nadie una tragedia. Una tragedia es el momento de la desgracia como muchísimo, no es el momento de nadie. Insisto, tampoco podemos llegar a ser demagógicos, no está descontextualizada esa frase, lo estamos viendo ahí, publicaron esa foto, estaba ahí, no se sabe a qué se refiere, pero lo que está claro es que en una tragedia... Esta ministra de Igualdad la que lo pone. Sí, insisto, lo que está claro, insisto, no sé a qué se refiere, está descontextualizada esa frase ahí... Sí, pero hay que añadir también que el tuit ha sido eliminado. El tuit fue eliminado, evidentemente, pero insisto, una tragedia, lo que está claro es que nunca, jamás, es el momento de nadie, de nadie. De ningún ministro, de ningún dirigente, de ninguna ideología, de ninguna idea, de ninguna progresa... La libreta ya indica un canibalismo político impresionante a costa de una tragedia humana. Es el momento, no, no, desde luego, es el momento de la tragedia, es el momento de estar con las víctimas, y desde luego, insisto, no es el momento de nadie... Y claro, si se refiere, si realmente la ministra de Igualdad se refiere a la pandemia, y usar la pandemia para conseguir rédito político, rédito electoral, y, por tanto, usarlo como momento, desde luego, es dantesco. Es totalmente vergonzoso, insisto. No se sabe realmente a qué se refiere, está descontextualizado, pero todo indica que se refiere a que es el momento, es el momento del Ministerio de Igualdad, ¿no? La dana, es el momento, no sé de qué, pero vaya, que una tragedia jamás es el momento de nadie, ¿no? Bueno, el tema de la dana ha provocado, sigue provocando una auténtica conmoción. Primero, una auténtica conmoción humana, de personas que han tardado hasta cinco días, ojo, porque ayer decía Pedro Sánchez en su comparecencia, plan de ayuda inmediata, claro, la gente dijo, pero ayuda inmediata. Han estado cinco días, Hugo, sin saber nada del gobierno de España en Valencia, y ayer Sánchez se planta ante los periodistas hablando de un plan de ayuda inmediata. Bueno, a ver, yo creo, aquí lo hemos destacado ya en multitud de ocasiones en este diario, aquí nadie, yo creo, que ha actuado correctamente. Ningún dirigente, ninguno, me refiero también a Carlos Mazón, el presidente de la UNITAT. Ningún dirigente ha actuado correctamente, ha actuado en tiempo y forma, ninguno. Ninguno, tampoco Sánchez, evidentemente, como decíamos antes, el tema de la emergencia nacional, que lo tendría que haber decretado, pero Mazón también tendría que haberla pedido la emergencia nacional desde el segundo cero, también tengo que decirlo. O sea, es decir, el gobierno, el Ministerio del Interior puede, digamos, aprobar la emergencia nacional, puede decretar la emergencia nacional cuando quiera, no hace falta que se lo pida a Mazón. Pero también te digo, yo soy presidente de una emergencia autónoma, veo semejante desastre, veo que los recursos de mi comunidad no son suficientes, como es lógico, insisto, como es lógico, no es una cosa de Mazón, es lógica, es una cosa lógica, no son suficientes para paliar y para contener los efectos de la dana, y al segundo pido que al gobierno, por favor, que decreteme a Francia Nacional. Es que al segundo lo pido. Entonces, insisto, han actuado tarde, luego está el tema del aviso. El aviso, evidentemente, no había justificación para que se enviara ese aviso de SMS, ese alert, ese SMS no que se manda a las nueve de la mañana, como dicen algunos, no. Es decir, las previsiones de la EMET han sido mucho menores de lo que realmente fue luego la realidad. Luego, el tema de la confidencia hidrográfica, la confederación hidrográfica, que avisó también, pero en el último segundo y vía mail, vía mail, no vía llamada, vía mail en el último segundo y vía mail de la crecida del cauce y por tanto del agua, que provocó luego las inundaciones. Avisó en último segundo, pero luego entre esos avisos en los últimos segundos, entre esas previsiones erróneas de la EMET y cuando comenzó todo, y el final aviso del SMS, que fue a las ocho de la tarde, hay un lapsus de dos horas, como nos envió antes el SMS.